...y luego se rayó vivo y quería que le quitan la cabeza o que miraran por la pared. Un libro escrito en una lengua que desconozco. Hay una anotación gravateada en uno de los marcas. Esta y no otra es la función del suero que fabricamos en el colegio cuando éramos jóvenes. ¿Para qué? Es algo que entonces no comprendíamos. Acompañar a la mente al proscenio del gran teatro y allí ayudarla a mirar tras el telón que separa el mundo de los hombres de la tierra de la verdad. Mira, digo, siquiera aprende una imagen de lo que allí habita. Solo eso nos permitirá a la bubilla alzar el telón lo suficiente para bajar del escenario y caminar más allá. Una gran jaula. El suelo está cubierto de restos de comida y sociedad. Parece que aquí ha vivido algún animal en cautividad. Sí, en la casa de Anzoni no. Era en la casa del músico y de la vieja. Que yo creo que era en varios apartamentos o algo así. Allí también en el barrio había una jaula. Pero en la casa de Anzoni no había ninguna jaula. Un sinnúmero de frascos con cosas flotando en formol. ¡Mmm! ¡Qué rico! Jarros y tubos de ensayo. Todo está cubierto de una capa de residuo químico y el aire apesta al hinadre. Jarros cubiertas de polvo que contienen líquidos repulsivos. Todo repulsivo para este hombre. Algunas han desarrollado hongos en su interior. ¡Qué asco! No te asiento realmente de laboratorio. No hay nada más. No puedo coger nada de aquí. No puedo coger nada de aquí. No, voy a ver si puedo abrirla. A ver si puedo acabar. Rinas antiguas parecen parte del asentamiento romano. Por eso hay tantas esculturas. Esta escultura antigua en malas condiciones de conversación otra vez. De conservación. La bilesia, la bilesia loca. Bueno, pues me piro. No sé. Intentar abrirle al muchacho. Con las balas. Estará más muerto ya que el cobón. Te lo digo. ¿Qué? No puedo abrirlo con la mano. Bueno, tenemos aquí vitrol. Parece un mono. Tiene... Sí. El cadáver es humanoide. Pero tiene una desproporción grotescamente animal. Quizás fuera un simio pequeño. Tiene pinta. Tiene un collar con una inscripción. Viejo Mike. Hay un lienzo enrollado. Aferrado por la garra esquelética de la criatura. Ve. Es un mapa celeste. Genial. Vale. No puedo coger nada. Junto al cuerpo hay una hoja de papel. Querido Alessandre, sin duda tus métodos son más sólidos que los míos. ¿Cómo consigue resultados con tal celeridad? En otro orden de cosas, mi epifanía con el tratado de alquimia no fue casual. Examinando el texto con mayor cuidado, he llegado a la conclusión de que hubo un tiempo en que en Ramón Llull, la catalán, buscó lo mismo que nosotros. En su relato le describe una fórmula que él llama a bubilla. Sí, como el pájaro de las leyendas. ¿Ves cómo era un pájaro? La formulación se asemeja mucho a la del suero con el que hemos estado trabajando. Salvo en pequeñas diferencias. Es una lástima lo que me cuenta sobre el viejo Mike. Espero que se mejore pronto. A ser que no. Y de tener que ir si at. No te voy a ir yo del 87. Y bueno, no tengo nada más que coger, ¿no? Bo. El triángulo de verano. Parece una carta de navegación. Hay varias constelaciones señaladas. ¿Y para qué me sirve a mí esto? De nuevo se extienden hacia el cielo. Y quiebran la noche en mil pedazos. ¡Jolín! Cielo santo. Era Alexander quien gritaba. No me jodas. Hostias. ¿Qué ha pasado? Uy, qué calma, hijo. Hombre, la verdad es que muchas ganas de subir tampoco tengo. ¿Qué quieres que te diga? La gritaera, ¿sabes? Venga, va. A ver qué le ha pasado. Muerto. ¿Alexandre? No está. Me acabo en sus muertos pisados. Cojones. ¡Hacho, qué susto! ¡Qué puta mierda! Un ángel con algo en la mano. Una escultura. Tiene algo en las manos. Pues píllale. Es una lente... Engarzada en un aro de metal. ¡Uy, para la máquina! O para esto. ¿No? Tampoco. O una de dos. O para ver las estrellas. La luz de las estrellas arroja algo de claridad sobre el bosque. Lo mismo, ¿no? Sí. Solamente las estrellas se ven. Que aquí es donde me contaba el rollazo vivo que me dio la paranoia. La silla. A ver. Hay unas páginas de hidreo sobre el asiento. El papel está rasgado. Como si alguien hubiese arrancado las páginas descuidadamente. 21 de octubre de 1891. Escribo esto a la luz de la lámpara de mi escritorio. Con la esperanza de poder recordarlo todo cuando los pájaros canten finalmente. Y la bendición del sol disperse las sombras oscuras de mi mente. Durante toda la tarde un vendaval sacudió el valle con tanta fuerza que rompió la rama mayor del roble del jardín. Estas noches tengo dificultades para conciliar el sueño. De manera que leí junto al profesor durante un buen rato. ¿Qué profesor? No sé exactamente cuándo me dormí. Me despertó el frío de la noche que se colaba por la ventana abierta. Miré afuera y lo vi. El profesor estaba milagrosamente despierto. Cuando me alegré al verlo de pie en el balcón mirando el valle con expresión serena y disfrutando del aire calmo tras la tormenta. Pensé que una bendición había caído sobre esta casa y por un momento fui inmensamente feliz. Lo contemplé durante un rato sin decir nada. Por temor a perturbar una imagen que no había creído posible durante tanto tiempo. Y entonces en medio del silencio escuché un sonido que me congeló en mi asiento. Y me arrebató la calma con un escalofrío tal que nunca lo olvidaré. Un fuerte ruido a mi espalda. Tan grave como el arrastrar de una losa funeraria. El ronquido de Mr. Dupré. O sea, de Alessandre. Que dormía plácidamente en su cama. Ya lo he decidido. Me marcharé de esta casa. Que era el... El señor que cuidaba de Alessandre. Que era el profesor. O sea, en plan de Alessandre estaba en la ventana y luego estaba durmiendo. El profesor es otro. No me estoy enterando, eh. Bueno, el reloj está claramente roto. Como una leche consagrada. Vámonos. Bebí. Aquí no hay más que rascar. Voy a enseñar algo más por la casa. No creo. Hostia, no veo nada. No veo nada de nada de nada. Con la máquina esta tengo que hacer algo. Tampoco. Tampoco. Ya, ya. Pero... No puedo cogerlo. Solo puedo verlo. Me cago en la leche. Madre mía, Jeremy. A ver... Es que no hay nada más. Sonido. Salido. Salido. Amén. Gracias.